y y qué tal muy buenas a todos aquí resour comentando un nuevo vídeo desde la mis top pandaria y como sabéis hoy se ha sacado ha salido a la luz ya la cinemática de la que va a ser esta expansión una cinemática realmente extraordinaria increíblemente como está hecha que podréis ver después de los comentarios actuales que os voy a comentar aparte de que ha salido a cinemática fechas chicos fechas como todos sabéis tenemos ya la fecha de la expansión la cual como todos sabéis será el próximo 25 de septiembre y bueno pues además de esto ya sabemos cuándo se aplicará el parche premisto pandaria esto va a significar varias cosas primero que ya se van a poder utilizar todos los talentos de la mixto pandaria pero evidentemente a nivel 85 con lo cual bueno pues podréis probar no el asesinato con el sado step antes de que salga la mixto pandaria además este parche si no no disponéis acceso para la beta lo podéis encontrar ya instalado en los reinos de prueba vale actualmente ya están instalados es el 50 algo no no es exactamente el número y demás además que significa la fecha de 29 de agosto es un dentro de dos miércoles pues que la season de arenas y de campos de batalla puntuados también finalizará ese día vale con lo cual chicos si tenéis que conseguir algún logro apurad porque apenas nos quedan una semana y media para conseguirlo bueno pues eso ha sido todo el vídeo de hoy chicos os dejo con el enlace para la cinemática ha puesto que nosotros no podemos poner directamente el vídeo espero que lo disfrutéis tanto como yo lo he hecho nos vemos en el próximo vídeo